La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría una vez más estar con todos ustedes en este su programa La Red de Televida. Gracias queridos hermanos y hermanas por estar en sintonía con Televida, el canal católico de la familia. Ora siempre por este canal y abre tu caridad. Llama, dona, participa, únete a todas las actividades que en este canal, en aras de mantenernos evangelizando, pues hacemos y recaudamos. Hoy tengo un programa muy especial porque voy a hablar de la trascendencia, voy a hablar de la modernidad y voy a hablar de un tema que está probablemente confundiendo y en esa confusión oprimiendo, cautivando a muchas familias. Y ya veremos de qué se trata. Vamos a empezar el programa poniéndonos en manos del Señor y pidiendo la efusión de su Santo Espíritu. Padre bueno, Padre santo, Padre de bondad, te damos gracias. Gracias por este espacio, gracias por todos los televidentes, Señor, que tienen tiempo de detenerse a ver este canal. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, sana sus cuerpos, prospera las obras de sus manos. Escucha sus oraciones sobre todo por aquellos que te estén pidiendo salud. Escucha las oraciones, Señor, por todos aquellos que pedimos intercesión. Todo lo ponemos en tus manos de Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañado de nuestra Madre, la Virgen María, llorando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, el Papa San Juan Pablo II popularizó mucho Hebreo 13, 8. San Juan Pablo II popularizó Hebreo 13 y 8. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así reza Hebreo 13, 8. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hasta una canción muy famosa cantamos en la iglesia. Y recuerdo yo en mis años mozos, que no hace mucho, la cantábamos con mucha alegría. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Me encanta esa canción. Me recuerda mis años recientemente transcurridos de la niñez. Jesús es el mismo hoy y siempre. También San Lucas, en capítulo 21, versos 29 al 33, nos dice, El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Jesús, toda su palabra, toda la historia, todo el camino y el trayecto que nos dejó para llegar al Padre, será siempre el mismo. Sin embargo, los contextos sociales, el ser humano mismo, la sociedad, ha estado cambiando. Lo que no ha cambiado es el cristiano al que Jesús invita a que tú y yo experimentemos. Lo que no ha cambiado es el camino que nos hace seguidores de Él. Lo que no ha cambiado es el comportarnos como bautizados y llamarnos sus discípulos. Lo que no ha cambiado es llamarnos cristianos. Lo que no ha cambiado es qué hacer para lograr, desde la tierra si es posible, llegar a la morada final, a la presencia del Padre. Eso no ha cambiado. Ha cambiado muchísimas cosas. Pero eso no ha cambiado. Porque hay muchas cosas que han transformado la historia. Y eventos y hechos hay de más que lo podamos mencionar. Desde la aparición de la rueda, el fuego, la imprenta, la pólvora. Desde la revolución francesa, el descubrimiento de América. La aparición del Internet. Todas esas cosas han venido de muchas maneras a transformar la humanidad. A marcar la humanidad en un antes y en un después. Pero Cristo ha estado presente en esos hechos que hemos mencionado en la mayoría. La misma aparición de él marca la historia. Y desde que él aparece en la historia, no ha cambiado. Y no ha cambiado la forma en que lleguemos a él. Sin embargo, sí han estado cambiando la forma que nos oprimen y las formas en que evitan que llegamos a él. Nos distraen llegar a él. Nos confunden de ser como él. Y de eso te quiero hablar un poco. ¿Cuáles son los nuevos? Algunos, porque hay bastantes. Algunos distractores que están muy presentes hoy en día. Y que te están confundiendo a ti. Me han confundido a mí. Y lo siguen haciendo de muchas maneras. A que nos parezcamos a Jesucristo. Estamos hoy viviendo una supuesta modernidad y unos supuestos nuevos tiempos que nos invitan, nos empujen y nos seducen a que dejemos algunas cosas que son propias de nosotros los cristianos. Y si Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, hay cosas que no importa que la sociedad las diga, las plantee, que la modernidad, que la política, que los supuestos programas de educación, que la ciencia o gente en nombre de la ciencia, quiera decir, no deben cambiar. Porque si Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, nuestra actitud, nuestra respuesta y nuestro compromiso con muchas cosas deben ser las mismas ayer, hoy y siempre. Así como Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, también nuestras respuestas a algunas cosas deben ser continuas y constantes. No podemos dejarnos seducir en nombre del desarrollo, de la modernidad, de los nuevos tiempos, en abandonar algunas cosas que Cristo, siendo hombre, nos dejó, nos invitó a vivir siempre. Nos indicó a través de ella el camino para llegar a su Padre, para llegar a la plenitud eterna de la gracia, estar en la presencia de los Padres. Y podemos mencionar mucho, San Pablo se lo menciona mucho en sus cartas a todas las comunidades que fundó, que visitó y que desarrolló. Cosas que no se deben nunca abandonar, la solidaridad, el amor, la compasión, la misericordia, el guardarse uno mismo, el respeto a la vida, el no escandalizar al hermano, el ser iglesia, el ser comunidad, la obediencia. Innumerables cosas podemos mencionar que los apóstoles recibieron del maestro y tal como él nos los invitó, los envió, y hoy te invita a ti y me envía a mí y te envía a ti. Debemos seguir perpetuando en el tiempo porque nosotros somos el Cristo de ayer, el Cristo de hoy y el Cristo de siempre. Nosotros en él, con él y en su nombre somos los que lo tenemos presente en la historia, con su palabra, con nuestro accionar, con nuestro actuar, con nuestro ser. Por eso, hoy en la actualidad hay cosas que eventos no tan lejanos como las guerras mundiales que también marcaron la historia, recientemente están transformando y han cambiado radicalmente nuestra manera de vivir y nuestra manera de comportarnos. Inclusive han tocado sensiblemente nuestras estructuras como cristianos. Una de ellas, no tan lejano, apenas 10, 11 años, es el 9-11, ese fatídico día del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Ese evento de terrorismo marcó un antes y después en toda la humanidad. Antes de esa fecha, viajar, subirse a un avión, entrar a algunos países, era cuestión de cosas simples, de procesos simples. Una vez que pasó el 11 de septiembre, todo se complicó. Las medidas de seguridad se incrementaron, los requisitos de visado y de turismo se agudizaron. Y eso cambió, no tanto la movilidad global, sino el comercio. Todo cambió, el acceso de la información de los estados a las informaciones privadas de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Eso violentó en nombre de la seguridad global, general o particular, la privacidad en nombre de la seguridad. Y hemos tenido que muchas cosas aceptarlas, porque es mejor estar vivo y seguro que estar pensando en una privacidad. Y entonces, lo que se invita siempre a la gente a vivir correctamente y prudente, que no haya nada que puedan entrar y mirar porque nuestra privacidad esté dentro de los aspectos adecuados. Siempre, siempre, teniendo en cuenta que la privacidad es un derecho básico y universal de todos los seres humanos. Pero bueno, esa línea de la privacidad y la seguridad se ha visto un poco violentada, un poco delimitada de un lado o hacia otro. Otro evento que ha impactado y ha modificado nuestro diario vivir es la aparición del COVID-19, del virus del COVID-19. ¡Guau! ¿De qué manera esto ha impactado la humanidad? Un virus que no se sabe todavía mucho de él, que si es vivo, que si no es vivo, que si es una molécula, que si no es una molécula, que si es real, que si no es real. ¿Cuánta conjetura, cuántas cosas se dicen de él? Pero la verdad es que llevó la humanidad a acciones y a medidas que jamás se habían pensado. Por meses, en algunos lugares, años, un año, dos años, pararon completamente las sociedades. Las sociedades tuvieron que encerrarse, tuvieron que guardarse, tuvieron que parar en lo que la ciencia descubría cómo se transmitía, cómo se comportaba este virus. Y gracias al esfuerzo combinado de todos, de todos, de la ciencia, de los gobiernos, de la iglesia, de todo, porque que apareciera una cura y que volviéramos a una nueva normalidad, covidianidad, fue una cooperación de todo el mundo, pues hemos vuelto a una mediana normalidad. Pero eso trastornó todo, la economía, la forma de trabajar, la forma de divertirse, la forma de educarse y la forma de vivir la fe también. Todo se ha trastornado. Es increíble pensar que todavía un abrazo de paz ya no es posible en las parroquias, en ese momento tan solemne. Ya no es entre, si no es entre familiares que compartimos un espacio juntos, ya no es posible abrazar y saludar con un contacto físico o un contacto, o una aproximación al hermano. Y eso ha trastornado bastante el ejercicio y la vivencia de la fe. Ya no es posible asistir a un enfermo con la urgencia, con la naturalidad y la espontaneidad con que se hacía antes. Hay ahora que tomar muchísimas cosas en cuenta al momento de asistir. Ya no es posible congregarse de la forma en que nos congregábamos antes, donde la cercanía o la cantidad de personas aumentaba el carisma y aumentaba la unción que había en los espacios. La fe, la fe también ha sido tocada, la forma en que la practicamos. Hay mucha gente, muchos enfermos solos ahora. Hay muchas personas que visitaban enfermo no tan solo para servirle, porque probablemente tenían quien le sirva, pero sí una compañía diferente. Y ya eso también ha mermado. Pero recordemos, queridos hermanos, que a pesar de eso, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que en la compañía de Jesús, lo que hagamos en su nombre, tendremos protección, tendremos cuidado. Él en las Escrituras dice que no importa a veces los asedios que podamos tener, las amenazas y las acechanzas, Él siempre estará con nosotros. Y la Iglesia, hoy en día, está de muchas maneras invitando a que, con fe, tomemos las precauciones del lugar, nos vacunemos. Las veces que los estados digan que es necesario vacunarse. Tomemos las medidas adecuadas de bioseguridad, las mascarillas, el gel, el alcohol. Pero que salgamos, dice la Iglesia, que salgamos a visitar, que salgamos a apoyar, que salgamos a estar presente con muchas personas que, como aquel entonces, por sus enfermedades, por sus dolencias, nadie los tenía cerca. Hoy en día, los enfermos son como los leprosos de aquel entonces, que nadie los quería cerca. Y hoy, como nunca, se necesita de un grupo de nosotros, como tú, de cristianos, que seamos capaces de vencer la lepra, que esa lepra hoy es el COVID-19. Que seamos capaces, en nombre de Jesús, de acercarnos a apoyar, de acercarnos a predicar, de acercarnos donde Él está, en la Sagrada Eucaristía. Así que, queridos hermanos y hermanas, hoy yo te invito, en el nombre de Cristo, que con su santa protección y los cuidados adecuados, vuelvas a los templos. Vuelvas a la presencia de Cristo. Vuelvas a comulgar regularmente. Que sé que tiene mucho efecto ver la Eucaristía por las pantallas, pero nunca tendrá el mismo efecto de comulgar, de que Cristo entre a tu cuerpo. Nunca será igual. Por eso te digo y te invito, vuelve a los templos a recibir a Cristo. Si lo hacías diario, pues empieza a hacerlo una vez a la semana. Y Cristo te protegerá. Y Él te sabrá cuidar. Si en su nombre y con fe, tú vas a acompañar, a hacerte presente ante Él y acompañar en la Eucaristía a todos tus hermanos que con fe hacen presencia de fe en los templos. Y también, con el COVID-19, como nunca, y gracias a la tecnología, las redes sociales han tenido un auge increíble. Y las redes están utilizándose para todo, para todo. Gracias a la tecnología se ha creado y se ha demostrado nuevos sistemas de trabajo que le ha permitido a muchas personas desde sus hogares continuar trabajando y produciendo. Y otros que perdieron su trabajo porque sus centros de trabajo no pudieron sostenerlos, pues han encontrado nueva forma de productividad a través de las redes sociales o la tecnología. Pero a la verdad, y es un tema que te traeré en otro programa un poco más amplio, también las redes sociales están convirtiendo en el nuevo faraón, en el nuevo opresor del pueblo de Dios, de tú que eres el pueblo de Dios, de mí que soy el pueblo de Dios, de ti que eres el pueblo de Dios. Nos están oprimiendo porque nos están quitando, porque nos están diciendo ellas a nosotros cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. Nos están validando lo que debemos creer y lo que no debemos creer. Y cuando tú buscas la definición de un opresor, de un emperador o de una dictadura, no es diferente mucho lo que está pasando con las redes sociales que lo que ha pasado históricamente cuando se establecen esos regímenes. Así que es un nuevo opresor. Y nosotros, que como cristianos también la estamos usando como instrumento, como lo que son, y la estamos usando para llevar a Cristo. De hecho, esto es una red tecnológica y te estoy hablando de Cristo y en nombre de él estoy aquí de pie en este canal que es de Cristo. Pero también hay que tener cuidado con la de los dispositivos móviles porque nos permiten algo bien poderoso, que es el entretenimiento selectivo. ¡Wow! ¡Qué cosa más cautivadora! Que tú puedas seleccionar exactamente lo que tú quieres ver, lo que quieres consumir. Y de repente, ¡plac! Apagas lo que no te gusta. Le da like a lo que te gusta. Selecciona lo que no te gusta. Empiezas a descartar lo que no y empiezas a seleccionar y a reconocer lo que sí. Y a veces habitamos tanto en este dispositivo que está sucediendo, se convierte en parte de nuestra realidad. De hecho, hay gente habitando únicamente en ese espacio, coexistiendo en ese espacio. Hay gente que no toman una decisión si validarla en ese espacio. Hay gente que no compran, no da un paso, no consumen, sin validar algo a través de esos medios. Y es bueno por muchas razones. Pero lo que hoy está causando, queridos hermanos, es el hábito de la selectividad. Aquí lo que no me gusta lo apago, lo quito, no lo veo más, lo bloqueo. Y ¿saben lo que está pasando, queridos hermanos? Que está pasando en los hogares que cuando no me gusta algo de mami, cuando no me gusta algo de papi o de mis hermanos, pretendo hacer lo mismo. Pretendo bloquearlo, pretendo pasar la página, dar el slide o poner el dedito hacia abajo. Y no es el mismo estadio. Redes sociales, sistemas digitales, tecnología, con la realidad, con el one to one, con el tú a tú. No puedes andar en familia, en la iglesia, en el trabajo, bloqueando y dándole el slide y no lo bloqueo y les digo que no me lo pongan más. Al que no te cae bien o al que te confronta o al que te dice cómo son las cosas, cómo deben de ser. Y ahí está siendo esa una de las raíces de muchos de los problemas en las parejas, en los padres, con los hijos, en la familia, en los centros de labor, donde la selectividad y el poder de qué ver, de qué seleccionar, de qué validar y qué no, que nos están dando los medios digitales y las redes sociales, los estamos sin querer traspolando, traspasando a nuestras realidades. Y nos encontramos con el gran contraste de que no tienen que ver ni se parecen una cosa con la otra. De esa misma manera, y con esto ya vamos concluyendo, pero te prometí que tanto para las redes como este último tema que te voy a traer, te voy a traer un programa especial único de eso, están también que las redes o a través de la tecnología están apareciendo también hasta una nueva moneda, se ha estado estableciendo hasta un nuevo sistema financiero, han estado apareciendo las criptomonedas y se han estado multiplicando los supuestos mercados y programas y sistemas de inversión y de borsa. Y yo no sé mucho de eso, yo no soy experto de eso y la iglesia, en las investigaciones que estuve haciendo para hablarte un poco de eso, no ha dicho muchas cosas. El Papa Francisco ha hablado un poco de que a través de la criptomoneda se están traficando esclavos, se están haciendo pagos de cosas muy oscuras que ya los estados y la sociedad han penalizado, pero que como ese sistema de pago está tan encriptado, tan poco regulado, que permite tantas cosas, pues por ahí se están haciendo muchas cosas indebidas, cosas que se creían superadas, este nuevo sistema de pago lo está permitiendo. Y queridos hermanos, en ese sentido solamente te quiero hacerte consciente de dos cosas. Número uno, si nosotros transformamos nuestro sistema de pago, nuestro sistema de ingresos, la transparentización de los capitales, pues los estados no se podrían sustentar. Y si los estados no se sustentan, las sociedades no se sustentan. No hay seguridad social, no hay infraestructura pública, no hay sistema público de educación. Y un sinnúmero de cosas que los estados a través del impuesto a los bienes que generan la transferencia de conocimiento, a la transferencia de bienes, los estados se quedan, pues se crean las sociedades tal y cual las conocemos hoy. Hoy también está peligrando eso. El cristiano que ande invirtiendo en criptomonedas porque se cobra menos impuestos o porque los estados no ven lo que tú estás moviendo, te quiero llamar a reflexión, queridos hermanos. Te quiero decir que tú mover tus bienes y tus capitales a través de la criptomoneda no estás contribuyendo al desarrollo de los estados, al desarrollo del status quo que permite que tú y yo tengamos seguridad, que muchos pobres que no tienen la oportunidad de desarrollarse, los estados los mantienen y los sustentan. Hay una línea bien delgada. Vuelvo y te digo, no sé mucho de eso, pero lo que he podido saber no va bien. Y sé que esto me va a generar un poco tal vez de ataque, de contradicción, pero estoy dispuesto, como estuvo dispuesto Cristo, a denunciar lo que no va bien. Y lo otro que te quiero avisar es en relación a las inversiones. Mira, hay una línea delgada en estos nuevos sistemas de inversión que se invierte a través de juegos, se invierte a través de páginas y curvas de invención y numeritos como simulando estas dinámicas tan serias y tan importantes como son las bolsas de valores del mundo. Y entonces, en aras de inversión, muchas personas están cayendo en la ludopatía porque no se está invirtiendo. La gente, sin saberlo, lo que está es jugando, lo que está es apostando. No se está invirtiendo, se está jugando y apostando. Y cuando yo he escuchado gente de cómo está haciendo eso y cómo es que se hace, no es más diferente a como si fuera un juego de azar. Lo único que han convertido, las manzanas, los triangulitos, las cartas, la han convertido en curvas y en números y en supuestos cambios. Pero al final es, alguien está invirtiendo, lo hacen ganar y más adelante, después que la persona entra en esa dinámica ansiosa de ganar, lo hacen perder. Y ya la gente queda enganchado en ese sistema de compensación que produce el juego. Así que, queridos hermanos, ojo visor con tu pareja, con tus hijos, con algún familiar, con algún amigo, que estén en estas actividades también modernas, que rompen con el status quo, que rompen con la salud de nuestros familiares y también con la economía de los hogares. Esto de criptomonedas y esto de las inversiones por las redes, hay que ponerle mucha atención y cuidado, porque son y pueden estar siendo nuevas plataformas de esclavitud, nuevas formas de opresión y sin dejar de pensar quién está detrás de todo eso. Bueno, el tiempo no nos permite hasta más. Como te dije, vamos a trabajar para hacer dos programas especiales, uno sobre redes sociales, otro sobre las criptomonedas. También quiero, a través de este canal y este programa, invitar a todas las autoridades de la iglesia que se pronuncien con estos dos nuevos, no le puedo decir flagelos, no, con estas nuevas tendencias modernas que están influenciando y tocando tanto a toda la iglesia, a toda la familia. El Papa Francisco, como nunca, como ningún otro, lanzó la Audato Si, la primera encíclica ecológica, y habló ya de unos documentos tecnológicos, pero probablemente haga falta un poco más de estudio y un poco más de profundización. Hasta aquí hoy vamos a dejar este programa, pidiéndote como siempre que ores por este canal, que ores también por mí y que no dejes de escribirnos a la red, arroba televida, no, la red, la red, la red televida, arroba gmail.com, la red televida, arroba gmail.com, también me puedes seguir en mis redes personales, josuegómezp, arroba gmail, arroba josuegómezp.com, hoy la tecnología me tiene a un lado, arroba josuegómezp.com, ahí está en mi Instagram y me puedes escribir también directo. Exhortándote, queridos hermanos, que sigan en sintonía con este, su canal televida, el canal católico de la familia. Hasta la próxima. ¡Gracias!